¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni y ahora estoy en Portland, Maine y he venido hasta acá para probar a este este es un Dodge Challenger pero este es un Dodge Challenger especial porque esta es la nueva versión GT con tracción a las cuatro ruedas ¡Vamos a verlo! Por dentro, la llave, igualita a la que habíamos visto en los otros productos Dodge no tenemos ningún diferenciador frente al Challenger regular es la misma pestillos para abrir el maletero y el encendido remoto vamos a ponerlo aquí al lado lo encendemos a través del botón aquí al lado de la columna de dirección las gráficas en el medio realmente son modernas ya las habíamos visto en este caso lo tenemos configurado para ver el sistema de AWD porque estamos probando este vehículo que se diferencia de lo que ya habíamos visto de tracción permanente a las cuatro ruedas y por supuesto la gente va a decir bueno, pero un muscle car ¿por qué hace con un sistema de AWD? tiene sentido tiene sentido desde el punto de vista de los números nos han explicado 17% fue el incremento de ventas en volumen de los productos con tracción permanente a las cuatro ruedas en el 2016 para el Charger de hecho y frente a los vehículos regulares fue 12% entonces 12% en promedio de los productos AWD aumento en el 2016 y el Charger 17% entonces para ello fue ok, algo está pasando ahí hay que aprovecharlo y como saben los fabricantes tienen muchísima data que analizar disponible para analizar y viendo el comportamiento de los usuarios en el concesionario la gente está entre Charger y Challenger siempre y muchos, muchas de las de la negativa por un vehículo como el Challenger fue porque no tenía AWD permanente disponible recuerden estamos en los Estados Unidos es un país extremadamente diverso en cuestiones climáticas el centro el norte tiene mucha, mucha nieve las condiciones que nos han traído ahora es por esa razón entonces desde el punto de vista de los números tiene mucho sentido ahora el punto está tiene sentido desde el punto de vista del conductor eso vamos a verlo pero por dentro no vemos casi ninguna diferencia con el Challenger regular el mismo volante que es muy bueno en cuero con las perforaciones la configuración de los botones es la misma que habíamos visto lo podemos ajustar telescópicamente verticalmente a través de de un interruptor eléctrico no es manual los los indicadores en la consola los mismos que habíamos visto tridimensionales son son mecánicos pero digo tridimensionales porque vemos que están jugando con profundidades el tipo de numeración que están utilizando el diseño es se ve retro que me parece a mí algo genial es algo que tienen que mantener porque sabemos que este vehículo sigue inspirado en cuestiones de diseño por fuera y por dentro con el Challenger de 1971 el el panel de instrumentos tenemos la pantalla de 8.4 pulgadas 8.4 pulgadas que se maneja bien la podemos operar de manera táctil es bastante intuitiva y ya lo habíamos visto también esta nueva generación del Challenger el la combinación de materiales que están utilizando mucho metal de una sola pieza aquí y ellos estaban muy orgullosos por eso yo creo que hace una diferencia importante frente a los competidores ya sabemos quienes son ¿no? los los tradicionales y continúan el tratamiento el mismo que vemos aquí abajo una sola pieza metálica se siente muy bien y por supuesto tenemos esta barra que separa al al copiloto del piloto dándole orientación prioridad al piloto y creo que es importante importante porque este los vehículos los master cars se diferencian obviamente de vehículos regulares porque es tracción posterior tradicionalmente con mucha potencia la distribución de peso no es óptima es un poquito digamos divertido de manejar ¿no? por el frente empezando por arriba vemos los sensores en la parte superior sabemos que este vehículo trae sistema de cruz control activo para poder programar las distancias con los autos el capó ya lo habíamos visto antes por supuesto es mucho más esculpido de lo que habíamos visto antes pero sigue manteniendo este carácter clásico del Challenger de los 70's y lo digo por este tratamiento que le permite aumentar la altura a esta parte al domo con estas tomas de aire que aparentemente son funcionales ahora vamos a verlas bajo el capó pero las líneas están muy definidas y la verdad que en este color anaranjado se ve precioso sobre todo con el contraste de color negro los faros redondos dobles a ambos lados también son parte de la tradición sabemos que ahora cuentan con tecnología de LED y proyección esos halos de LED dan una identidad única al vehículo la mirada delantera esta barra es enorme por supuesto extendiendo el frontal del vehículo y también siguen manteniendo el tema de la tradición con el diseño original al igual que estas barras horizontales esos también vienen por ahí la parrilla la textura de la parrilla se ve muy bien el Challenger por supuesto el nombre Challenger lo tenemos ahí muy bien puesto muy bien ubicado se ve bien y acá tenemos el otro sensor que permite trabajar al sistema de cruz control los faros neblineros auxiliares también están presentes en la parte baja y son consistentes en cuestiones de diseño con los faros superiores es decir redondos y por supuesto el labio que permite mejorar el rendimiento aerodinámico este auto es un poquito más alto del Challenger regular entonces están sacrificando un poco en cuestiones de desempeño aerodinámico por darle un poco más de espacio para poder atravesar condiciones como estas tenemos la misma palanca de transmisión sabemos que tenemos la automática de 8 velocidades hay cierta controversia con este tipo de transmisión ahora porque es operada electrónicamente y puede causar accidentes ya sabemos de algunos pero en cuestión de transición de marchas es extraordinaria a mi me gusta mucho podemos tirarla a la izquierda y nos permite controlarla manualmente podemos controlar también a través de las paletas detrás del volante que giran con el volante que me parece genial ahora este vehículo lo voy a dejar ahorita en drive regular tiene el botón de sport y lo que eso va le está diciendo al vehículo es que obviamente voy a voy a empezar a manejar de manera un poco más spirited como dicen los americanos ajusta la transmisión ajusta la respuesta del motor que en este caso tenemos un motor de 300 caballos no es un Hellcat porque y por qué no lo he puesto en el Hellcat yo me imagino que existen muchísimos desafíos para desarrollar el sistema de tracción permanente para un motor tan poderoso como el Hellcat y además en cuestiones de negocio este el motor de 6 cilindros es el que más venden entonces yo creo que tiene tiene mucho sentido por lo menos para probar inicialmente por el lado por este ángulo confirma mi idea de que de los 3 el Challenger es el retro mejor realizado de todos y lo digo no solo por los detalles como por ejemplo la tapa de la gasolina que por supuesto es típica la tradicional han mantenido ese diseño pero lo digo por las líneas la identidad que tuvo en los 70's la mantiene es indiscutiblemente un Challenger las caderas son enormes y enormes en el sentido de largas lo largos que son y la forma en que cae y obviamente queda reafirmado también con este sticker que por supuesto es opcional pero lo señalo porque tenemos la oportunidad de verlo con ese detalle y al mismo tiempo vemos algunos detalles modernos en cuanto a fabricación y diseño por ejemplo este ángulo en como la tapa del baúl se integra en el ángulo perfecto con el vidrio sin ser tosco sigue manteniendo esa rudeza que este vehículo esa masculinidad que este vehículo lo merece al igual que las líneas que vemos aquí este tratamiento donde vemos que juegan con las profundidades y con los ángulos es extremadamente complejo pero muy bien realizado al final del día sigue siendo el Challenger para esta versión GT encontramos ruedas de 19 pulgadas y como ya habíamos visto en esta nueva generación de los Challengers en general las ruedas son preciosas de aleación forjadas en este caso están con neumáticos Michelin que sabemos que han sido especialmente desarrollados para este vehículo son los all weather pero sin embargo se acomodan muy bien a este tipo de condiciones el greenhouse que es el área del vidrio sabemos que el pilar B lo esconden entonces se integra muy bien ambos vidrios la visibilidad por supuesto es un poquito más reducida de lo que normalmente encontramos en vehículos pero al momento de manejarlo realmente no molesta y eso gracias a que tiene un espejo que ha sido bien diseñado teniendo en mente eso para tratar de maximizar minimizar el riesgo de los puntos ciegos la ubicación el tallo sigue manteniendo esa tradición no han tenido que moverlo a ningún otro lado GT lo tenemos aquí el emblema en el guardafango delantero pero aquí el otro lado es una de las pocas formas de diferenciarlo de la versión regular y los conocedores podrán identificar que la altura en esta versión GT es un poquito más elevada frente a la versión regular en cuanto al manejo bueno el espíritu de manejo sigue siendo un muscle car eso es indiscutible yo creo que han hecho un buen trabajo en términos de calibración de suspensión de motor sabemos que le han cambiado toda la suspensión nos contaron que habían los amortiguadores el sistema de suspensión que tomaron como ejemplo fue el de las patrullas porque son las más rígidas las más deportivas y aún así en base a ese han tenido que cambiar las barras han tenido que cambiar los amortiguadores han tenido que recalidar todo porque obviamente este vehículo va a enfrentar condiciones diferentes a las que un Challenger regular la altura también ha aumentado para poder liberar un poco de espacio y eso afecta un poco el desempeño aerodinámico por supuesto sí cuestiones de consumo de combustible sí pero si vale la pena bueno claro yo creo que sí son 200 libras más frente a la versión sin AWD y si es mucho en números sí pero estamos hablando de un muscle cartilla viene a ser un auto un vehículo pesado entonces en cuestiones de desempeño afecta para bien este sistema de AWD no es uno tradicional que solo tiene las cuatro ruedas todo el tiempo cuando el auto no necesita tracción permanente a las cuatro ruedas simplemente las dirige a las ruedas posteriores 100% pero una vez que el auto percibe que necesitas mayor tracción es que empieza a dosificar el torque la fuerza a las ruedas delanteras y cómo lo hace cómo decide cuáles son las variables muchas por supuesto pero la primera que mencionaron fue la temperatura exterior porque eso le va a decir al auto bueno si está a menos de 32 grados Fahrenheit 0 centígrados eso quiere decir que existen posibilidades de que haya hielo exista hielo en la pista segundo limpe parabrisas si están activos como ahora por ejemplo que estamos a menos de 0 grados centígrados y limpe parabrisas está encendido el sistema de Wigdraft está encendido todo el tiempo su parte posterior empezando por arriba vemos que una de las tradiciones que desaparece son las antenas tradicionales y le han puesto la aleta dorsal el vidrio como tal es mucho más grande de lo que normalmente vemos en este tipo de vehículos eso asegura la visibilidad hacia atrás a través del espejo no solo eso pero el alerón está por debajo del vidrio entonces no llega a estorbar y hablando del alerón quiero detenerme porque en él porque se ve como un pedazo de plástico que lo han puesto ahí pero cuando uno lo ve de cerca y empieza a analizar y enlazar las líneas del vehículo se da cuenta que realmente le han puesto mucho esfuerzo para desarrollar un alerón eficiente bastante eficiente y que va de la mano con el resto del vehículo manteniendo esa rudeza ese tipo rudeza que este tipo de vehículo necesita y lo digo por este ángulo que encuentra las líneas de la cadera y luego se integra con este y además esta parte central que le falta no es coincidencia recordemos al Z06 ese es exactamente lo que habían hecho habían fijado esta parte central del alerón que dice que es mucho más eficiente los faros posteriores por supuesto larguísimos muy horizontales apoyados en tecnología de LED inmediatamente es identificado cada vez que uno lo ve por atrás sobre todo cuando las luces están encendidas el contraste de colores y de materiales yo creo que genial en este vehículo luego tenemos los tubos de escape las terminaciones de los tubos de escape dobles a ambos lados rectangulares están muy bien integradas y creo que desde la parte posterior es donde queda es evidente ese incremento de altura en esta versión GT y en cuanto al área de carga el Challenger siempre ha destacado frente a los competidores por tener amplia mucho espacio en su parte posterior si estamos en la autopista en altas velocidades el sistema también lo incluye y eso me llamó la atención pero por qué en ese caso bueno porque si vas a hacer algún adelantamiento vas a adelantar a alguien a altas velocidades vas a estar mucho más seguro con el sistema de tracción permanente a las cuatro ruedas y tiene sentido pero el resto si las condiciones son regulares y es más puedes desactivar el control de tracción 100% y eso es algo que creo que es ideal porque como lo hemos estado manejando ahora con el control de tracción y el sistema de estabilidad y todos estos sistemas de distribución de potencia electrónicos toman las propias decisiones y para mi estilo de manejo para mi experiencia no me parece lo mejor porque de alguna manera siento que corro más riesgo con los sistemas efectivos que no porque tiende a subvirar el auto y ojo para las personas que no tienen mucha experiencia manejando es ideal porque no vas a estar presionando el auto presionando los límites pero como hemos estado jugando ya sabemos cómo funciona tiene sentido el sistema de tracción y los sistemas electrónicos pero para nuestro caso por supuesto vamos a tener que desactivarlo siempre vamos a tratar de demostrarlo si mantenemos seguridad seguridad ante todo entonces tenemos el botón de sport que ya lo habíamos presionado tenemos el super track pack incluido aquí ok acá podemos configurar todo lo que queremos si vamos a estar en el circuito podemos configurar el tipo de manejo la transmisión sport paddle shift on tracción normal string sport yo creo que lo podemos dejar ahí como está lo que quiero es activar el control de tracción y el resto bueno tracción normal sport bueno ahí es creo ¿no? launch control también tenemos disposición de launch control su parte posterior como vemos mis rodillas están tocando el asiento delantero llega a ser incómodo no me puedo quejar teniendo en mente la capacidad de los asientos posteriores en los vehículos competidores este es el que ofrece más espacio de los tres están tratando de maximizar el espacio a las rodillas a través de los materiales detrás de los asientos que se ven de hecho bastante robustos tengo espacio para aprovechar el brazo al lado en el panel lateral y tengo espacio en la cabeza no me puedo quejar pero andar por mucho rato viajes largos la pensaría dos veces como vemos entra un tercer pasajero pero va a estar bastante limitado en cuestiones de espacio vemos el puente que esto también obstruye minimiza el espacio solo veo vents no veo reguladores para la temperatura ni la intensidad no veo conectores para USB tenemos un apoyador azo central bastante sencillo consistente en cuestiones de calidad de materiales vemos combinación con alcántara en este vehículo que siempre mejora el interior y para plegar los asientos la banca a través de esto y como vemos por supuesto amplía siempre es bienvenido esto la boca la entrada es bastante limitada pero mejor que nada bueno vamos a manejar se nos hace tarde es tan divertido manejar en la nieve pero hay que andar siempre con precaución porque depende mucho del tipo de vehículo que uno esté utilizando tracción permanente por supuesto es lo mejor es lo más seguro divertido bueno depende de cada uno pero en cuanto al manejo de este yo creo que el 6 cilindros tiene más que suficiente potencia con más de 300 caballos 305 caballos para ser exactos las revoluciones en las que hay que llevarlas creo que son a partir de 6250 para encontrar el pico y en cuanto a revoluciones a partir de 1500 revoluciones es que llega al pico máximo entonces yo creo que está muy bien yo creo que tiene mucho sentido lo que están haciendo y fuera de los números yo creo que el auto se siente extremadamente bien porque realmente si yo vivo en condiciones como estas todo el tiempo tengo familia quiero estar seguridad es parte es una de las prioridades por supuesto si voy a tener un solo auto quiero andar seguro y yo creo que tiene mucho sentido entonces no me sorprendería que los competidores directos empiecen a hacer lo mismo están poniéndose creativos últimamente Ford ya anunció que va a ser un Mustang híbrido yo sé que muchos están llorando por eso y entonces no me sorprendería ver pronto 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 otros vehículos AWD de la misma categoría el único motor disponible por ahora para el Challenger GT es este este es el V6 3.6 litros Pentastar que puede producir 305 caballos de potencia 268 libras de torque en cuanto a consumo de combustible el fabricante dice que entre 18 millas por galón en la ciudad y 27 en la autopista sabemos que este motor cuenta con un sistema de inducción y de escape especiales me preguntaban en medios sociales si 300 caballos son suficientes miren estamos casi atascados en la nieve a 3500 revoluciones no hay problema el auto sale este sistema de tracción permanente es diferente al que hemos probado nunca cuando dijeron que era inteligente no esperaba que era tan inteligente porque doblo toda la rueda todo el volante a un lado y no hay problema de exagerar porque en la técnica tradicional de manejo cuando uno exagera se meten problemas en este caso el sistema reconoce que está girando a mayor ángulo y compensa la potencia compensa el torque y es extraordinario seguimos manteniendo la personalidad de un muscle car miren como estoy trabajando los brazos muy divertido para quienes están criticando diciendo que están perdiendo la identidad de muscle car no la están evolucionando así que hoy lo tuvieron al Dodge Challenger GT 2017 precio base en los Estados Unidos aproximadamente 33 mil dólares versiones disponibles esta es la única versión disponible por el momento pero existen varias opciones que uno puede comprar competidores directos como sabemos el Challenger compite directamente contra el Mustang y contra el Camaro pero en este caso ninguno de ellos cuenta con tracción permanente a las cuatro ruedas entonces no tiene competidores por el momento y ahora las preguntas desde medios sociales Brandon Vallejos me pregunta ¿qué tal es el manejo en la nieve? saludos te veo desde Terra y he aprendido mucho con tus revisados hemos aprendido mucho hermano el manejo en la nieve siempre es divertidísimo hermano sobre todo con un auto con tracción a las cuatro ruedas es un poco más seguro puedes andar un poquito más rápido y la verdad que no me quejo por eso es que no dudé en aceptar la invitación a manejar aquí en la nieve pa Israel94 lo triste es que tiene tracción integral permanente no hermano al contrario me parece genial sobre todo ahora que tienes la opción de tener la tracción a las ruedas posteriores y el sistema luego se adapta a la tracción permanente lo que no han dicho es que si realmente yo puedo elegir a pesar de las condiciones mantener 100% de la tracción en las ruedas posteriores eso yo creo que sería ideal sabemos que se puede apagar los sistemas electrónicos de control pero no de mantener la tracción en la parte de atrás Cristian Andrés ¿qué tal el interior? ¿aceptable? bueno es el mismo que habíamos visto antes si aceptable los materiales ahí no llegan a calidad europea como per se pero pero yo creo que cada vez son mejor mejor trabajados o sea que no me quejo Carlos JS27 es lo más estúpido que he escuchado un muscle car all wheel drive ¿qué viene ahora? un híbrido exacto mano Mustang ya viene la versión híbrida del Mustang ya lo anunció Ford no nos cerremos la mente lo bueno es que todavía van a estar disponibles los muscle cars con tracción posterior con mucha potencia entonces ¿por qué no? ahora vamos con la tradición para estar con ¿sifes? la línea página ¿sifes? queIMA ¿sifes? po